Bueno, Matusalén, principalmente, que es lo que a mí me atañe, es una película, una comedia, que habla sobre, bueno, sobre cuando nos vamos haciendo mayores, a ver en qué momento, qué lugar ocupamos en el mundo, de alguna manera. Y aquí mi personaje se encuentra, tiene gente por delante y por detrás, es decir, se relaciona mucho con su abuelo, con sus padres, y luego también con niños de universidad, porque le hace una promesa a su padre, y con los que también se tiene que entender, pero sin perder su autenticidad, porque los raperos son auténticos y son reales. Entonces, bueno, es un poco, no buscar la madurez, o no buscar cuál es el sentido de la madurez, pero yo creo que, bueno, encontrar un sitio en el cual nadie te tenga que decir nada, vivir tu vida y ya está, y seguir tu camino. Bueno, era una de las primeras cosas que hablé con David, cuando me contó el proyecto, y luego quedamos un día a comer, le dije, lo que no quiero, por lo que tú me cuentas, lo que no quiero es que parezca una parodia. Y me decía, el primer interesado soy yo, porque soy rapero. Pero, ¿sabes? Era como, yo quiero retratar este mundo lo más fidedigno posible, no tiene sentido, porque yo pensaba que la comida siempre va a estar en otras cosas, en otros momentos del guión, en actuaciones con otros compañeros y compañeras, entonces, era como, yo quiero sentir que la ropa la estoy defendiendo. Entonces, la prueba de vestuario, que fue una prueba maravillosa, también un equipo de vestuario magnífico, iba viendo como, yo podía ser ese, ¿sabes? Como que, además, hay un grupo de referentes, claro, o sea, es Casey O, que además tiene un componente de la película, y decía, joder, es un tío que tiene más o menos mi edad, y que tú no ves a él, bueno, y a tantos otros, y él, pues bueno, pues, tiene su manera de vestir, su manera de ser, su filosofía de vida, y perfectamente es así, y nadie dice nada. Entonces, cualquiera le dice algo a Casey también, ¿no? Por otro lado, pero eso es de la historia, que hablaremos en nuestra entrevista, Nacho. Esta, entonces, de manera que yo, con el vestuario, me he visto como muy, como que lo podía defender perfectamente, de hecho, me ha ayudado mucho. Yo soy de los que piensan siempre que el personaje tiene mucho de, o sea, no lo podemos hacer nosotros solos, o sea, cuando digo nosotros, un actor, una actriz, no tiene que ser, también se compone con un vestuario, con el maquillaje, la peluquería, con el guión, con el director, que eso es lo bonito del proceso, y aquí el vestuario hace tanto que tú te vistes y ya dices, joder, soy el Albert, tío, el Foca. Sí, bueno, volviendo al tema de David, empezando por él como director, pero no solo él, sino, él tiene la suerte que en el equipo hay varios raperos, o por lo menos algunos raperos y aficionados al rap, que, bueno, que me ayudaban también, algunos alemanes, a la hora de rapear me daban, bueno, sus consejos, y luego, aparte, el día que ya rapeamos, porque David me contiene que había dos raps que salían claramente en la película, el segundo de ellos es el más importante, porque salía al final de la peli, y se iban a grabar y se iban a producir por un Jace, que es un rapero y un productor musical, entonces era como, vale, me voy a meter en un territorio que yo no domino, y al cual respeto muchísimo, y ahora más todavía. Entonces, el día que iba a grabar las maquetas, la primera maqueta, joder, iba un poco temblando, y sobre todo lo decía, y esto también conecta con lo del vestuario, lo decía, por favor, cualquier cosa que veáis que suene falsa o tal, queremos oír de eso, una cosa es que la letra sea divertida, que ya muchas son divertidas de por sí, y muchas tienen su coña, ¿sabes?, de las letras del rap, pero digo, esta en concreto, la letra va a ser divertida, pero que se llama una producción musical, y sobre todo yo, que voy a rapear, que lo haga auténtico, que lo haga de verdad, que puedan decir, este tío está rapeando. Entonces, me ayudaron muchísimo allí en esas grabaciones, luego yo lo he escuchado hasta la saciedad, tanto en mis grabaciones como en las anteriores, y bueno, al final se trata de rapear todo el rato, o sea, de cuando estás en la ducha, de cuando estás comiendo, cuando estás bebiendo, cuando estás soñando, he llegado incluso a soñar, y es para coña, de despertarme en casa y decir, hostia, y empezar a hacer líneas del rap, porque sabía que iba a llegar el día y que lo tenía que hacer en la película. Y bueno, creo que he salido bien parado, me da raparo decir ahora sí de mí mismo, pero a juzgar por las opiniones que me han dado los expertos, creo que lo puedo defender, no sé si Víctor tiene algo que añadir, pero bueno, con lo cual creo que ha sido una experiencia muy guay, porque rapear mola, y tienes que tener como ese punto de flow que no es fácil de conseguir. Pues hoy hemos hecho una secuencia bastante importante en la peli, en un momento dado, Albert le hacía esa promesa a su padre de cursar la universidad, y bueno, debido a un desliz, a todas las aventurillas que se producen de relacionarse con los chavales, pues comete como una especie de traición sin querer, y bueno, le hacen de lado. De hecho, se hace un consejo de expulsión de la universidad al que él se va a enfrentar, echa mano de su amigo, Anselmo, interpretado por Raúl Simas, que es abogado y tal, para ver si le puede ayudar y eso, entonces es un momento clave para ver si al final le expulsan, si no le expulsan, esa traición que le ha hecho a sus amigos dónde va a quedar, si lo va a recuperar, entonces es un momento clave en el personaje, y ha sido hoy, que es el penúltimo día de rodaje, además. Bueno, bueno, te diré que eso ha sido más parcela de Simas, porque él es el que hace como el breakdance, y yo solamente rapeo, y casi que lo agradecido, porque a ver, a mí me encanta, de hecho en la época de Charmante y Muchacha, sí que desbarrábamos con los bailes extramúlticos, y yo decía que era uno de los que más lo hacía, porque bueno, me encantaba, pero aquí recuerdo un momento que me dijo Raúl, dice, oye, ¿podemos hacer alguna cosa juntos estar bailando? Y le dije, bastante tengo que rapear, le digo, bastante tengo que rapear, porque tengo que acordar de la letra y tal, digo, tío, a ti te ha tocado bailar, baila tú, y él también la defendió perfectamente, pero bueno, sí que tiene puntos en común, al final el personaje de Bintending, que es un personaje muy querido, que me siguen recordando, era un personaje fiestero, muy auténtico también, muy que decía, oye, pues también, quizá se comportaba de una manera que no le corresponde para la edad a ojos del que dictamina, esto tiene que ser así, esto asá, que son unos ojos que yo no los quiero para mí ni para nadie, es decir, al final es un tío como muy auténtico, también tiene esos puntos en común, que hacen lo que quieren, que disfrutan de la vida, y que nadie les tiene que decir que se da para esto, se da para lo otro.